¿Cómo poder llegar a ti? Es la pregunta que hago en mí Si tú apenas me conoces Y cuando te miro escondes Esos ojos que amo yo No sé si deba olvidarte No sé si deba buscarte Y confedarte mi amor ¿Cómo poder llegar a ti? Para contigo vivir ¿Cómo poder llegar a ti? Para contigo morir ¿Cómo poder llegar a ti? Lo tengo que decidir ¿Cómo poder llegar a ti? Que hagas mi vida sonreír Tengo miedo que al hablarte A ti no pueda importarte Lo que siento por tu amor A veces quiero abrazarte Junto a mí no soltarte Y así calmar mi temor ¿Cómo poder llegar a ti? Para contigo vivir ¿Cómo poder llegar a ti? Para contigo morir ¿Cómo poder llegar a ti? Lo tengo que decidir ¿Cómo poder llegar a ti? Ay amor Ya no sé cómo llegar a ti Ya no sé Ya no sé ¿Cómo poder llegar a ti? 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 Para contigo morir ¿Cómo poder llegar a ti? 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 Yo tengo que decidir ¿Cómo poder llegar a ti? Gracias por ver el video.